Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Y en el día de hoy quiero traerle una noticia, un video, por supuesto, relacionada con el software libre, luego de una breve pausa. En videos anteriores comentábamos y hacíamos un video sobre los 40 años del proyecto GENEU. Y específicamente comentábamos en ese video cómo se iba a celebrar este 40 aniversario en Suiza. Dentro de todo ese programa señalábamos que uno de los puntos más interesantes era la participación o es la participación de Richard Stagman dando una conferencia magistral específicamente a las 2 de la tarde, como podemos ver acá. Y esto se va a celebrar en Suiza, Viena, el 27 de septiembre del 2023. O sea, que el 27 de septiembre de 1983 Richard Stagman funda el proyecto o crea el proyecto GENEU. Por lo tanto, este 27 de septiembre se cumplen los 40 años de la creación del proyecto GENEU. Y para celebrarlo hay todo este programa que se va a realizar en Suiza. Así que, si usted está por allí, entonces asista. Creo que es una gran oportunidad de conocer otras personas involucradas con el software libre, pero además interactuar y saber un poco más sobre este movimiento. Pues en ese video hablábamos sobre esto. En el video de hoy vamos a hablar también de cómo se va a estar celebrando estos 40 años del proyecto GENEU, pero en América. En este caso lo veíamos en Europa. Y ahora vamos a ver esta noticia de cómo se va a celebrar en América. Específicamente en Estados Unidos, Boston. En Boston, en esta dirección que está aquí. O sea, esta dirección que está aquí. Así que si usted vive en Boston o está cerca de esta dirección, puede llegarse a este evento, que es un evento organizado por la Fundación del Software Libre, pero que es un evento que además está enfocado a la familia. Puede llegarse a este evento, que es un evento gratis. Es un evento que no hay que registrarse anterior con antelación, pero sí, aunque sí es recomendable. ¿Cuándo se va a celebrar? Pues el 1 de octubre del 2023, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Es un evento que además está enfocado a la familia, no sólo a personas con conocimientos técnicos, ya que hay actividades dirigidas a los niños. Pues aquí tenemos el programa. A las 2 de la tarde comienza el evento. Luego hay un mensaje de bienvenida, o sea, la bienvenida. Luego actividades dirigidas a los niños, como lo que es Face Painting y el uso del programa Music Blocks, que permite aprender o permite, sí, la enseñanza de lenguajes de programación o aprender a programar usando la música. Aquí podemos ver que están detalladas todas las actividades. En este caso vemos que se va a diseñar o que está diseñada una actividad para los niños. En este caso, como comentaba, aprender a programar usando el aplicativo Music Blocks. Por supuesto, este es un aplicativo de software libre. Bueno, aquí tenemos detallado todo el evento. De 2 y 45 a 3 y 45. Ya esto está enfocado, esta actividad está enfocada a un público técnico, un administrador senior de la fundación del software libre. O sea, esta persona va a hacer una conferencia, va a hacer más bien una demostración de cómo instalar GNU Boot en una Lacto X200. ¿Qué es lo que es GNU Boot? Pues GNU Boot es un BIOS libre. Aquí puede tener más información al respecto sobre este aplicativo. O sea, es un BIOS, pero en lugar de usar el BIOS privativo, que la mayoría de las tarjetas madres ya traen instalados por defecto, los BIOS privativos, pues en este caso va a mostrarnos cómo usar este BIOS que es libre y cómo instalarlo en una Lacto X200. No confundir esta Lacto con la Lacto Thinpack de Lenovo. No, no es esa Lacto. Es una de estas Lacto. No sé cuál será específicamente, pero es una de estas Lacto que es una Lacto que respeta, respeta la privacidad de los usuarios y que además está certificada por la Fundación de Software Libre. Además de hacerlo en una Lacto, también lo va a hacer en una tarjeta madre de computadora de escritorio. En este caso, esta tarjeta madre que también está certificada por la Fundación del Software Libre como una tarjeta madre que respeta la privacidad de los usuarios. Y en este caso, pues es una tarjeta madre de ASOS. Bueno, pues luego continúa el programa explorando aplicativos del movimiento del software libre o más bien aplicativos del proyecto GNU. En este caso, BAS, IMAS y otros aplicativos. Por supuesto, también está enfocado a un sector técnico. Luego, también, es decir, se van a estar desarrollando varias actividades al mismo tiempo. Podemos ver que de 2 y 45 a 5 y 45 de la tarde usted puede traer su proyecto y presentarlo allí. Y de 4 de la tarde a 5 de la tarde es esta actividad dedicada a los niños que va a usar el aplicativo MusicBlogs. Un aplicativo que te permite aprender a programar o enseñar la programación a través de la música. Y, por supuesto, esta actividad está enfocada especialmente para los más pequeños de casa. Pues aquí yo le tengo el aplicativo MusicBlogs. Por supuesto, es un aplicativo libre. Aquí tengo el repo en GitHub, como pueden ver, y pueden obtener más información al respecto. Yo no he explorado mucho este aplicativo. Realmente no lo he explorado. Pero creo que vale la pena echarle un vistazo y mostrárselo a los más pequeños de casas como una forma divertida de aprender a programar. Y como punto final, ya el cierre. Bueno, pues esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. No se pierda la oportunidad de participar en este evento. Si está cerca de esta dirección, como les mencionaba, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. También voy a dejar el enlace a mi canal en la plataforma Library. Para que también usted pueda ver este video a través de esa plataforma. Así que es todo. Nos vamos y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.